¿Qué onda? Sí, seguimos jugando esto que es Chrono Trigger Avancé de ahí, aquí Así que vamos a entrar Y él es un vendedor Pero ya compré unos equipos para modificarlos Y esto es lo que tiene, le compré el yelmo de hierro y armadura de hierro Y a Larisa le compré el blaster portátil, yelmo y armadura, y esta también, yelmo y armadura de hierro Para tener buena defensa Canciller, reino Y esto es para subirme la vida Esto es lo que hay aquí Mucha, mucha tristeza y hambre Hambre donde vayas Ahora vamos a ir a la A la zona 16 ¿Qué es esta? Aunque es extraño, ¿no? Porque este era el reino Y el reino quedó abajo Y este montículo aquí de la derecha Debería ser la islita donde estaba la casa de Larisa Pero ya no está Lo que pudiste lanzar ya más es que le da a todos los que estén en el camino Y también creo que alguien tiene una técnica especial que nos permite ver lo que le queda de vida a cada rival Esas ratas se roban cosas Porque son ratas, ¿no? Y los ratas roban cosas Ah, me dicen Un arco de plata Muy bien, es hora de etiquetársela Etiquetársela Muy bien Cada vez están haciendo más poderosos mis monos Por más que les quise dejar la vuelta Por más que les quise dejar la vuelta Ya veo ¡Espacete! ¡Espacete! ¡Pau! ¡Espacete! ¡Espacete! Realmente las plantas no quitan mucho Lo que hacen es subir la vida Por eso hay que eliminarlas primero Veamos Todo está en agarrar flores. Y así es, parece que estamos en el futuro. O sea, antes fuimos al pasado y ya estamos en el futuro. Bueno, vamos a seguir peleando para subir un poco de nivel. Muy bien, vamos a avanzar. Supuestamente que había unas extrañas criaturas. Vimos que no se podían matar con espada ni con palazos. Vamos a ver si es cierto. Creo que esas son las extrañas criaturas. Ok, creo que esas las tenemos que matar con fuego. Mátalos con fuego Majin Buu. Ah, mira, sí, se llaman sombras. Afortunadamente tenemos a la Liza que puede atacarlos con lanzallabas. ¿Por qué brilla el crono? Ah, pensé que había quedado envenenado o algo así. Dije, ¿qué? ¿Qué pedo con esa madre que es ahí? No sé, pero hay que sacar la vuelta. Mira, mira, aquí hay algo. el primero de tus fantasías es que se acerque con el aura, por el hermoso para lanzar a pronunciar el turno muy bien aunque estén juntas para poder hacer un tornado de fuego listo con un torpedero se tornara de fuego, ha habremos acabado con todos los enemigos sí como brinca de alegría la olímpica ¿cómo se llama? muy bien, me suena de acabar con ella es como un tomate, ¿no? acabamos con un tomatón supuestamente aquí es donde hay comida, ¿no? se le ocupo las arras aquí debe haber comida ¿ustedes de dónde ven venidos? pues del sur del oeste del otro lado de la zona 16 oí que esa gente ha cruzado sí pasamos las ruedas de verdad, ya todos bien emocionados así que hay gente lo suficientemente fuerte como para cruzar contra esos mutantes sí bueno, niña ¿quién? y un almacén de comida pero los robots guardianes aún no están activos y no nos dejan pasar irónico, ¿verdad? nos morimos de hambre justo encima de nuestras reservas de comida ah, qué triste al estar aquí se encuentra la cúpula Proto y los restos de una vieja fábrica abandonada pero son muy peligrosas nadie puede acercarse en ellas campan decenas de robots enloquecidos el cual continente cruzando por las alcantarillas pero no lo recomiendo ahí es donde se alza la cima la cima de la muerte la fuente de toda esta devastación y además ni siquiera alguien tan fuerte como ustedes podría acabar con los mutantes que habitan las alcantarillas hay un viejo viviendo en la cúpula que se construyó cerca de la cima de la muerte dijo que quería monitorearla váyeme qué triste está todo esto, la verdad la puerta con el emblema ya la puedes empujar tira de ella, golpearla ni sin muta hola niña, ¿tú qué haces aquí? sí, sí, tengo dinero uy, ya podemos comprar más cosas compraremos unas cuatro porciones ese ya lo tengo ya y ya ahora lo que vamos a hacer para subirnos la vida y vamos a guardarlo antes de ir en contra de esos mutantes poderosos entonces digo que acá abajo había comida, ¿no? pero también que había una fábrica de robots a cuál deberemos vamos a ir a investigar la fábrica de robots y luego reviríamos para ahí si no, esta es la cúpula proto ah, no, esta es la fábrica abandonada guardia egg gente del exterior hay que decírselo a qué ¿crawl line? y esas han de ser los extraños mutantes una burbujita ¿cómo se llama? ¿drogado? drogado dron drago ok y había que no era drogado provocar ah, son mutantes subordinado aquí había un puente yo lo vi y lo juro crack jefe ¿y qué? se ha levantado y se ha ido crack no mientas aquí no hay nada crack pero es verdad crack alguien viene vámonos crack quick quick yo creo que yo creo que no vamos a ir por aquí vamos a ir a las alcantarillas mejor nos subiremos la vida y nos iremos aquí a las alcantarillas para darle de comer a estas pobres personas claro bueno si no lo intentamos nunca sabremos si somos capaces ¿no? me alegro de ver jóvenes con tantas ganas no es algo que se veía mucho en estos días bueno tengan cuidado vamos en esta consola controla ok pero aquí hay una escalera ok ya entendi ya entendi ya entendi de hecho aquí hay el mapa para la derecha si no fuera por el mapa creo que no había entendido qué peda hay una rata porque no parece que fueran como en el mismo camino madre mía y de cierta secuencia de comandos oh estos son los robots que están protegiendo ahora tal vez te veré destruirás pero tal vez te hubiera destruirás Sí, debería destrozar uno de los robots. Me van a matar, me van a matar. Esto es demasiado para mí. Sí, son muy fuertes para mí. Fue una mala idea haber venido para acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que está desagerando. Pensé que no se iban a matar, pero no. Creo que todavía podemos sobrevivir. No sé que sea la cuenta regresiva, pero... Pero entre más vida tengamos, creo que va a ser mejor. Todos ataquen al guardián, todos ataquen al guardián antes de que haga algo. ¿En serio? ¿Restruiró los módulos? No importa, solo tenemos que acabar con todos los módulos y ya está. Sí podemos, sí podemos, equipo. Para nada de fuego. Al módulo. Venga, sí podemos vencerlo, sí podemos vencerlo. ¡Uy! Aquí, Cuernos, aquí, Cuernos. bien todos ataquen el guardián, todos ataquen el guardián ¡pum! no me quite nada con el fuego todos ataquemos al módulo, todos ataquemos al módulo ¡Suscríbete! No tengo que atacarlo ¿Por qué no lo he atacado antes? Muy bien, muy bien, todavía podemos pelear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos ataquen al Guardián! ¡Todos ataquen al Guardián! Sí podemos ganar, sí podemos ganar Ah, sí Estúpido, lo pensé que me iba a ganar Pero por algunos momentos dije, me iba a ganar Ay, güey No sé si hablé o no hablé mucho Pero es que estaba muy concentrado En ganarle ese robot ¿Listo? ¿Hemos llegado a las comidas? Una amiga es que se echaron a perder ¿Entonces no hay comida? Todo está podrido Ah, qué culero No respira Debe haber muerto aquí abajo Debe ser el esposo, ¿no? Que bajó por la comida ¿Una semilla? ¿Podría germinar en un sitio como este? Tiene una nota Ok, vamos a... Esa rata es algo más que un... Esa rata es algo más que una estatua Conocer el secreto de esta cúpula Atrápala O sea que hay una rata aquí Esa es la rata Despacito ¿Dónde se fue la rata? ¿Ya se me escapó la rata? Bueno, voy a entrar y voy a volver a... Vamos a caminar despacito Despacito No, no está la rata No, no está la rata Hoy no lo alcancé Ok, aquí voy ¡Aquí, voy! ¡Aquí,後... Ya casi, no, no... Te lo alcanzé, te lo alcanzé Todo ya, ya entendí, sí Pero lo atrapa con la A Con la B, con cuál atrapo Oh, ¿Con la B? ¿Con cuál atrapó? Bueno, creo que aquí está más fácil Ok, ahí ya la tiene que ver agarrada Creo que le tengo que apretar a un botón, no solo alcanzarla Creo que aquí como está de bajadita nos gana Pero para arriba la atrapamos fácilmente Vamos a intentarlo una vez más Te lo contaré todo chic Pulsa y mantén presionados los botones L y R Luego pulsa el botón A para activar el ordenador Si más adelante cambias el escame de control Tendrás que arreglártelas por ti mismo Ok ¿Era R y L y luego A, no? Creo que sí Pero estoy apretándola Pero estoy apretándola Bueno, cuál es la puerta que estaba diciendo No sé, pero por si hay las dudas Vamos a subirnos a la vida y vamos a guardarla Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden dejarle like, comentar y nos vemos en la próxima Voy a ver si encuentro el... Si veo que hacer porque ahorita estoy perdido Y esa batalla con el robot guardián como que me confundió un poco Y eso es todo Así que nos vemos en el próximo video ¡A los ratos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.